¿Quién eres? Nadie. Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste. Hay historias sobre lo que pasó. Todas... ciertas. El lado oscuro. Los Jedi. Son reales. La fuerza... te está llamando. Déjala entrar. Te está llamando. No te está llamando. Los Jedi.